hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este canal de mi rancho a tu cocina al día de hoy por subir sus vídeos a youtube espero que les guste el vídeo y sobre todo que se queden hasta el final la verdad que va a estar bastante interesante el cálculo sobre todo impresionante la cantidad de dinero que puede estar generando este canal y bueno los quiero invitar si no lo conocen los quiero invitar a que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido conocer cuáles son sus vídeos más populares y conocer qué tan activo se encuentra el canal para finalmente proceder a hacer el cálculo vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace cuatro años y se llama mi primer receta de mi rancho a tu cocina y al día de hoy tiene más de 2.4 millones de visualizaciones el segundo vídeo con más de 3.3 millones el tercero con más de 2.2 y su cuarto vídeo que subieron al día de hoy con más de 4.8 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que comenzó bastante bien ahora vamos a conocer qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente lo subieron apenas hace 22 horas y ya tiene más de 65 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cuatro días con más de 46 mil el tercero más reciente hace siete días con más de 236 mil y su cuarto vídeo más reciente hace 11 días con más de 235 mil visualizaciones aquí como pueden ver en tres semanas ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo y obviamente bastante exitoso ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama enchiladas como las que hacemos acá en michoacán con más de 12 millones de visualizaciones el segundo más popular hace tres años con más de 11 millones el tercero con más de 8.3 millones también hace tres años y su cuarto vídeo más popular también hace tres años con más de 6.9 millones de visualizaciones y aquí como pueden ver tiene muchísimos vídeos con más de un millón de reproducciones lo cual quiere decir que obviamente es un canal muy pero muy exitoso ahora vamos a ver si están subiendo vídeos cortos a este canal y bueno aquí como pueden ver tiene algunos vídeos cortos pero no son su fuerte ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blade con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que de mi rancho a tu cocina al día de hoy tienen 450 vídeos disponibles 4.32 millones de suscriptores más de 462.6 millones de reproducciones que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y que se creó el 17 de agosto del 2019 que se encuentra en el ranking número 180 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores y podemos apreciar que comenzó bastante bien posteriormente y fueron bajando el número de suscriptores sin embargo en los últimos meses ha sido bastante estable por ejemplo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 10 mil personas la verdad que muy buenos suscriptores y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y acá en este gráfico podemos ver que acá de este lado ha sido bastante estable obviamente ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 20.8 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 5.3 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube aquí como pueden ver ya ingresé el número total de millones de visualizaciones ya que es así como youtube nos paga es decir por cada número x de cantidad de visualizaciones que tengamos al mes obviamente nos van a estar pagando entre más visualizaciones mejores ingresos este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que youtube nos paga el cpm por cada mil reproducciones es por ello que lo vamos a dividir entre mil y este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos estamos tomando en consideración que de los 5.3 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas esto para que el resultado del cálculo no se dispare tan alto es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado del cálculo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos sobre todo por ejemplo este canal lo ven muchísimo en los eeuu entonces el cpm debe de estar muy pero muy alto y también cuánto duran los vídeos y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo tomando en consideración el cpm de mi canal porque hay muchas personas que dicen que el cpm que yo les coloco en los cálculos que está fuera de la de la realidad que difícilmente en méxico el cpm puede ser superior a uno o dos dólares y aquí como pueden ver les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 400 reproducciones fíjense solamente este vídeo con 6 mil 400 visualizaciones me ha generado prácticamente 47.36 dólares con un cpm superior a los 9.9 dólares es decir youtube por este vídeo por cada mil visualizaciones pongan atención por cada mil me está pagando prácticamente 10 dólares es decir el cpm de este vídeo prácticamente es de 10 dólares por cada mil visualizaciones les voy a mostrar otros vídeos por acá por ejemplo este que tengo por acá para que ustedes vean de cuánto está el cpm por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 32 mil visualizaciones me ha generado solamente con 32 mil visualizaciones más de 100 dólares con un cpm superior a los 9 dólares es decir youtube por este vídeo me está pagando 9 dólares con 12 centavos por cada mil visualizaciones les voy a mostrar otros vídeos que ya tienen tiempo por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 195 mil visualizaciones me ha generado 1295 dólares con un cpm superior a los 8 dólares por cada mil visualizaciones les voy a mostrar otro para que ustedes vean el cpm de mi canal y lo tomemos como referencia para hacer el cálculo por ejemplo este tiene más de 128 mil visualizaciones y me ha generado prácticamente 500 dólares con un cpm superior a los 7.44 dólares es decir de manera general el cpm de mi canal ronda entre los 7 y 8 dólares por cada mil lo vamos a tomar como referencia aunque seguramente este canal el cpm debe de estar arriba de 10 dólares sin embargo vamos a tomar un cpm promedio de 7.5 dólares por cada mil y nos da un total de 19 mil 920 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 5.3 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal lo mínimo lo mínimo es decir si el canal tuviera el cpm más bajo que sería medio dólar por cada mil visualizaciones lo mínimo que podría generar serían 1300 dólares mensuales y como máximo podría generar hasta 21 mil 200 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas me ven en méxico en pesos mexicanos podría estar generando este canal imagínense ustedes que harían con 346 mil 291 pesos al mes por crear contenido para youtube recuerden que la intención de hacer este tipo de vídeos es que se motiven a crear su propio canal que vean que se puede generar muchísimo muchísimo dinero por crear contenido para youtube obviamente no es fácil no les estoy diciendo en ningún momento que sea fácil estas personas parecen que es fácil hacerlo pero ellos tuvieron la decisión de comenzar a grabar y al día de hoy les está yendo bastante bien imagínense más de 346 mil pesos al mes y eso que ha tenido el canal altas y bajas pero bueno la verdad que es un número bastante interesante espero que se hayan motivado con estos vídeos si fue así no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y también los invito a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2300 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y también los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo